Nos encontramos en la alamera de Cuauhtémoc, donde se instaló una pantalla para que pudieran ver el partido de México, el primer partido de México, el presidente de México, a pesar del sol, a pesar de que no hay lugar en donde se pueda asignarse, hay asistentes, hay asistentes al evento, está el director del comiso del balneario Huedionda, que finalmente nos ha regalado una entrevista en donde nos va a explicar la participación que tiene el balneario Huedionda para escutar en esta pantalla en la alamera de Cuauhtémoc. Nos encontramos en la alamera de Cuauhtémoc, donde se instaló una pantalla para que los cuauhtémoc pudieran ver el partido de la selección mexicana en Brasil, está con nosotros el licenciado Lafitte, el licenciado Enrique Lafitte, director del fideicomiso del balneario Huedionda. Licenciado, ¿cómo está apoyando el balneario Huedionda para que se instale esta pantalla en la alamera de Cuauhtémoc? Oye, pues muy buenas tardes, primero que mando. Efectivamente, en la Huedionda, con el apoyo del gobierno del estado y con el aval del gobierno municipal, logramos pues que produciéramos una pantalla gigante aquí en la alamera de Cuauhtémoc, donde vamos a transmitir absolutamente todos los partidos del mundial, de aquí hasta el 12 de julio, el 13 de julio que se acaba el mundial. Vamos a transmitir los 64 partidos, vamos a, tenemos aquí también la instalación de una canchita de fútbol, donde vamos a hacer concursos, juegos, dinámicas con los niños, con la gente adulta, vamos a hacer dominadas, va a haber concursos de temas de fútbol básicamente, adivinanzas y demás, así que invitamos a toda la gente a que venga aquí a disfrutar de los partidos, alamera de Cuauhtémoc y a disfrutar, apoyar a la selección mexicana, por supuesto, y pues al resto de todos los equipos que, bueno, es lo mejor del fútbol mundial. Entonces, ¿va a estar instalada el mes completo que sigue hasta que termine el mundial? Hasta el último partido del mundial, aquí vamos a estar, de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Diariamente van a estar aquí personal del Balneario Huedionda haciendo juegos? Claro, aquí nuestro equipo de entretenimiento y de promoción y van a estar aquí de publicidad con el propósito también de dar a conocer del nuevo Huedionda, de este nuevo Huedionda renovado, limpio, muy seguro, con nuevas atracciones, con cancha de fútbol de paso sintético, con rayos de vapor y sauna, todo este tema es el que vamos a estar dando a conocer para que la ciudadanía sepa del nuevo Huedionda y nos visite. Ok, pues vamos a seguir entonces viendo a la selección mexicana, ¿cómo cree que quede la selección mexicana el día de hoy? Bueno, por lo menos debe de quedar 2-0, ya nos anularon dos goles, pero ahorita va seguramente a meter otros dos. Muchas gracias. Gracias.